Sonríe, querida. Dicen que sin una sonrisa no estás completamente vestida. ¿Y dónde está el personal de aquí? Bueno... Vas a necesitar mucho más que eso. ¿Y qué puedes hacer tú, mi familia, Pamiku? Te puedo chupar el pito. No. Tú te lo pierdes. Entonces eso no funcionará. Supongo que necesitarán algunos sabores para defender las cosas aquí. Esta cultura es Nifty. Hola a todos, soy Nifty. Es un placer. Ha pasado mucho desde que conocí nuevos amigos. ¿Por qué todas son mujeres? ¿Hay algún nombre aquí? Ahora sí, no se fue a gracia. Oh, sí. Eso está tan sucio. No venden a este tipo de menino. En lo cual yo no creo que todas las mujeres, eh. Sin defender. Ah, pero es que es eso. No, 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 no. Es un mundo. Es que es lo que no sea así. No, 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 no. No sientes rato. No, no, no. Toma. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Me estás jodiendo? No, no lo creo ¿Entonces creíste que estaría bien sacarme de la maldita nada? ¿Acaso crees que soy tu puto payaso? Tal vez No haré ningún puto trabajo de caridad contigo Bueno, pensé que serías el indicado en manejar este increíble establecimiento Con tu increíble energía y tu sonrisa encantadora Este trabajo sería perfecto para ti Pero no te preocupes amigo mío Puedo hacer esto más acogedor si así Lo deseas ¿Qué? ¿Acaso creíste que podrías comprarme con un guinio y un poco de alcohol barato? Porque sí Ey, 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 ey No, sin bar y sin alcohol Se supone que este lugar evita eso No una clase Cabena malhablada de... ¡Cállate! ¡Cállate! No pienso perder esto también Hola Jódete Solo si me miras a los ojos Oh, por Dios, bienvenido al hotel feliz Vas a amar trabajar aquí Perdí la habilidad de amar hace años Bien, ¿qué opinas? Esto es increíble Está... bien Esto será un sitio de entretenimiento